Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo actualizar mi Android por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video comencemos Pues bien, como sabrás, el sistema operativo de Android cambia todo el tiempo y las compañías que utilizan este sistema operativo siempre tienen que estar pues haciendo nuevas actualizaciones constantemente de seguridad y de herramientas que puedes aplicar dentro de tu Android quédate con nosotros pues para navegar las opciones del Android y así poder actualizar el sistema operativo a la última versión de esta manera te aprovecharás de todas las funciones que pueda aportar esa versión Una vez aquí en tu teléfono lo que vamos a hacer es lo siguiente Si quieres actualizar pues esta versión del sistema operativo vamos a irnos en ajustes y pues aquí este es un Xiaomi si tú tienes pues un Samsung o otro tipo de teléfono pues tendrás opciones similares a la que yo voy a ir es a sobre el teléfono Aquí pues va a mostrarnos información sobre pues el dispositivo que yo tengo y como puedes ver aquí mismo te da la opción para actualizar Si le damos a este botón pues él inmediatamente va a comenzar a buscar pues aplicaciones actualizadas que haya o otro tipo de actualizaciones como de seguridad o de funciones y herramientas Entonces como puedes ver yo tengo un aquí porque le di a actualizar y aquí te dice lo que se está actualizando y aquí va a haber una opción que dice descubre las novedades Como puedes ver aquí esta va a ser una actualización de parche de seguridad actualizado a junio de 2024 Vamos a darle a descargar esta información y pues vamos a esperar a que esto termine Podemos ver que ya está terminando de descargar y va a decir extrayendo Una vez que pase por ese proceso te va a decir finalizando Y luego cuando termine pues ya vas a poder tener tu Android actualizado Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós